El bloqueo político y la incertidumbre que vive España, sin formar nuevo gobierno desde el mes de diciembre, está tenido consecuencias en la confianza del consumidor. Según el CIS, el Indicador de Confianza del Consumidor, ICC, se situó en 92,6 puntos en marzo, frente a los 107,4 de diciembre, es decir casi 15 puntos menos. Desde febrero, ha caído otros 2,6 puntos. El ICC, como los indicadores de situación actual y de expectativas, puede tomar valores que oscilan entre 0 y 200. Por encima de 100, indica una percepción positiva de los consumidores y por debajo de 100 una percepción negativa. El último dato refleja por tanto una percepción negativa de la confianza de los consumidores. Desde diciembre, cuando se alcanzó el pico de 107,4 puntos, comenzó la caída. En enero, la confianza bajó ya a los 99,1 puntos, mientras que en febrero volvió a caer, hasta los 95,2 puntos. Ahora se sitúa ya en 92,6 puntos. Las expectativas también han sufrido un desplome considerable respecto al mes de marzo del año pasado. Entonces, el indicador de expectativas se situó en 113,7 puntos, mientras que ahora ha bajado hasta los 99,6 puntos. Pese a todo, el indicador de confianza del consumidor está muy por encima de los valores registrados durante los años más duros de la crisis, cuando llegó a ponerse por debajo de los 40 puntos, 2012, y está en el nivel de los ejercicios previos. En el informe del CIS, se señala también que el 18,1% de los encuestados tienen dificultades para llegar a finales de mes, mientras que un 39,9% llega justo. Otro 40,1% reconoce que pueda ahorrar al final de cada mes.